¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ver el coche de Dios! ¡Eh! 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 ¿Por qué no vienes que si tú eres sin algo ya estás ganado? ¿Por qué no vienes que tú eres sin algo ya estás ganado? ¿Por qué no vienes que tú eres sin algo ya estás ganado? ¿Por qué no vienes que tú eres sin algo ya estás ganado? ¿Por qué no vienes que tú eres sin algo ya estás ganado? La indicación de verdad Voy a mostrar si lo voy a poner la 26